El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos recibirá a la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, para la sección extraordinaria prevista para este jueves 5 de mayo. La información fue reseñada por la OEA en su portal web, donde se destaca que la recepción se llevará a cabo en el Salón Simón Bolívar de la sede del organismo en Washington. Recordemos que este martes se conoció que el gobierno de Estados Unidos decidió negarle la visa a Rodríguez y a todo el equipo diplomático que asistiría a la sede de la OEA. Rodríguez ofreció la información mediante un contacto telefónico la noche de este martes con el canal venezolana de televisión. La ministra de Relaciones Exteriores apuntó que este hecho ya había ocurrido en anteriores oportunidades. En ese momento, Rodríguez apuntó que formularía su denuncia ante los organismos internacionales. Se tiene previsto que durante esta sesión extraordinaria se traten puntos relacionados con los principales problemas de los Estados miembros, como la migración, el narcotráfico o el crimen organizado. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.